La claridad mental se adquiere con una vida presente, con una vida sin preocupaciones, con una vida de transformación, con una vida de solución. Y cómo veo yo la vida así, para tener una vida clara, veo todo con ojos de solución. Soluciono mi vida en vez de ponerle problema. La vida es de solución. Si tú ves la solución en vez del problema, lo que vas a hacer es que vas a adquirir la solución mediante la información que adquieres. Y vas a conectar con la vibración de la solución. Si conectas con la vibración de la solución, vas a adquirir solución. Pero si conectas con el problema todo el tiempo, con el problema, te vas a quedar con la vibración del problema. Todo en la vida es vibración, entonces activar esa vibración, activar la vibración del amor, de la paz, de la tranquilidad. Relájate, no pienses en el futuro, no pienses en el pasado. Simplemente vive tu día a día, siendo amor, siendo paz, siendo tranquilidad. El estrés, el miedo, la frustración, la ansiedad, que es lo que genera el futuro, te enferma, te agota, te pone feo. Y a ti no te interesa estar feo, ni agotado, ni estresado, ni enfermo. A ti te interesa estar bien. Y como te interesa estar bien, procura conectar más contigo mismo. Procura conectar más con el amor, con la paz, con la tranquilidad. Procura conectar con algo que te haga sentir bien. Darle poder a algo genera que le des poder a tu vida, que le des poder a todo aquello que quieres hacer realidad. Y solo intencionando con algo, harás que esa fuerza sea mucho mayor. Y no hay necesidad de intencionar con algo si no quieres. Puedes intencionar siendo tú, conectando contigo mismo. Conecta contigo mismo mediante el amor, la fuerza, la tranquilidad, todo aquello que sientas que eres tú. Conecta. Y cuando estés tan conectado a aquello que crees que eres, dale fuerza y poder y empieza a intencionar aquello que quieres. Si estás tan conectado al amor, lo único que debes hacer es intencionar el dinero, intencionar la abundancia, intencionar más amor, intencionar personas con esa misma vibración del amor. Y eso hará que lo atraigas. Un gran punto para poder atraer aquello que intenciones es tener la certeza de que es un hecho, de que no es difícil. Y simplemente relajarte. Esa es otra clave. Existen varias fuentes de información que llegan a nuestra vida para brindarnos el bienestar en todos los aspectos. Y uno de ellos son los AI. Los AI son personas externas, personas que viven en otros planetas, en el universo, que vienen a traernos información durante el día. Y nos muestran la información mediante las personas, mediante un libro, mediante el ambiente, mediante todo lo que te encuentres a tu alrededor. Todo tiene información. Pero lo único que debes hacer es confiar, tener la certeza de que esto es cierto y darle poder de que es un hecho, de que esto existe. Si tú no crees en esto, pues no vas a ver resultados. Y como he dicho en videos anteriores, todo lo que creas en tu vida, todo lo que tú creas que es cierto, va a ser cierto para tu vida. Y lo vas a ver como un hecho. Así que no te preocupes si crees en la Virgen, si crees en el universo, si crees en las estrellas, si crees en la tierra, si crees en las plantas. Y que todo eso te da poder y que esa es tu creencia y que no existen más creencias. Entonces, créeme que esa es la creencia, que es la verdad. O sea, solo es una creencia aquella a la que tú le das fuerza, aquella a la que tú le das poder. Conectar con tu doble futuro en la noche, lo único que debes hacer antes de dormirte es contarle todo lo que sientes. Contarle qué es lo que te está pasando, qué es lo que te estresa, qué es lo que te preocupa. También decirle el lugar donde estás, la hora, fecha, país, donde te encuentras. Y cuando ya le hayas contado todo esto, te duermes tranquilo, con la certeza de que ese doble futuro, o sea, tu otro yo futuro, te traerá la información necesaria para cambiar tu vida, para transformar tu vida, para darle un giro a tu vida, para adquirir la información necesaria para vivir día a día. Si estás estresado, haz esto. Por las noches antes de dormir, conecta con tu doble, existe un doble en tu vida futura que te pasa la información en el presente. Ese doble de futuro va a conectar contigo en el presente, prestándote las informaciones necesarias para vivir bien en todos los aspectos. Y lo único que debes hacer es estar bien todos los días, pensar positivo, tener sentimientos de amor, tener todo tan limpio en tu vida, que esa información que pasas en el presente es la que le vas a pasar a tu doble del futuro. Y tu doble del futuro, mediante tu información, mientras tú duermes, él pasa la información necesaria con esa misma vibración de amor, paz, tranquilidad, abundancia. Y cuando te despiertas, vas a adquirir la información durante todo el día. Durante los días siguientes, a veces no vienen de uno, pero debes tener en cuenta de que esta transformación que quieres hacer, viene de 40 días hábiles. O sea, empieza a cambiar desde ya tus pensamientos, tus sentimientos. Y esto hará que tu doble futuro te pase la información necesaria para vivir bien en el presente. Solo debes confiar.